Tú te veo feliz, contenta, casi le faltó la playera de Tim Alvarado, apoyando a Kong Alvarado. Siempre del lado de Kong Alvarado, definitivamente, también veremos el poder femenino, también va a estar por acá Susy Love, Princesa Azul, Lolita Ángel, yo les recomiendo que se queden. Como era de esperarse, tremenda batalla la que nos acaban de dar. Pero ahora hay que prepararnos, María, ¿dónde está Dulce Sexy? Ya tenemos rato de no verla y yo los noto a todos muy emocionados con la llegada de Kong Alvarado. Pero estaría buenísimo ver a Kong Alvarado contra Dulce Sexy, ¿estamos de acuerdo? Hay una batalla campal de guerreras, yo la verdad no creo que ni una pueda con Kong, Bernardo. Va a ser muy complicado, la verdad es que hay muchísimo talento aquí en Nación Lucha Libre, entonces va a ser una prueba de fuego para Princesa Azul, para la Reina Obscura, para Lolita Ángel, para Susy Love y por supuesto para Kong Alvarado, que sabemos de qué está hecha, sabemos su legado, lo que lleva en la sangre por ser Alvarado. Pero seguramente una buena estrategia es la que han planeado para poder llegar hasta aquí y para poder unir fuerzas quizá en contra de Kong Alvarado y que salga algo bueno de esta lucha. Pues la única estrategia sería todas contra Kong, pero ya lo veremos. Sigue la lucha que ya estábamos hablando, la campal de guerreras. Si eso les encantó, espérense por favor porque Kong Alvarado, Susy Love, Princesa Azul y Lolita Ángel es lo que sigue y bueno, va a estar impresionante. Llega por primera vez a Nación Lucha Libre, ella proviene de Zacatecas, ha trabajado allá por el zona norte del país, Princesa Azul proviene de una gran dinastía, pero el poder de Kong Alvarado, Bernardo, es increíble. Es descomunal lo que hace Kong Alvarado en el cuadrilatro, lo que hace con sus rivales, así es que a su compañera más le vale tenerla de buenas y tenerla con mucha confianza en su esquina porque no me imagino quién puede tener el poder de Kong Alvarado. Yo estoy totalmente de acuerdo. Vamos a continuar con más. Esto es Nación Lucha Libre. De las guerreras de Nación, la primera en llegar. ¡Lolita Ángel! Directamente desde Zacatecas por primera vez en Nación Lucha Libre, lista para cautivar con su sensualidad y belleza ¡Susy Loh! La mujer llena de maldad, la mujer malévola. Una mujer guerrera, extrema, furiosa. ¡Reina oscura! ¡La dama de seda! ¡La saeta de la lucha libre! ¡De gran dinastía luchística! ¡Princesa Azul! ¡Con furia! ¡Con coraje! ¡Pisando fuerte Nación Lucha Libre! ¡Quiere ser la primera campeona femenil de la nación! ¡Con cuentas pendientes! ¡Respaldada por la dinastía Alvarado! ¡Más de 150 kilogramos de carisma y poder! ¡Con... ¡Alvarado! ¡No! ¡Atención República Mexicana! ¡Atención! ¡Con Alvarado en Nación Lucha Libre! ¡Imponente! ¡Dijera Alejandro Sanz! ¡Pisando fuerte! ¡Por qué te ríes! ¡No, no! ¡Sí, Alejandro Sanz! ¡Pisando fuerte! Yo me estaba riendo de que con Alvarado es irreverente hasta para presentarse con Paco. ¡Sí! ¡Lo has dicho! ¡Lo has dicho! ¡Claro! ¡Le dio una patada! ¡No quería que la revisara! ¡No quería que la checara! ¡Venga! ¡Las primeras dos abajo! ¡Las cuatro ya! ¡Qué! ¡Ni cinco segundos han pasado! ¡Y ya derribó a las cuatro luchadoras! ¡Mira! ¡Cómo agarran a Reina Obscura! ¡Con una sola mano la detuvieron! ¡No podía golpearla! ¡Patea! ¡La levanta! ¡La va a soltar de espalda! ¡No ha pasado ni un minuto, María, mi amor! ¡No ha pasado ni un minuto, Bernardo! En este acampal de guerreras ya hay favorita, ¿no? ¿Y cuánto tiempo llevamos de iniciada? Yo pensaba ver la de la rica. Es la más alta, es la más fuerte, probablemente también la de mayor experiencia. Y le va a caer con este colazo a Lolita Ángel. No se pudo hacer a un lado. Este es un acampal. O sea, no son todas contra Juan Alvarado. Pero creo que es el objetivo de Princesa Azul. Ahora con las piernas de Susi Locke, mandaron hasta la esquina a la Princesa Azul. Solo falta, como dice Roberto, María, que tú subas y también... Pero yo soy Team Kong. ¡Súbete, María, súbete! No, 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 no pasa nada. Aquí te apoyamos, aquí te apoyamos. ¡Bye! Con la panza, adiós, Princesa Azul. Hasta el suelo se fue. ¡Va a volar! ¡No, no, no, no! Le agarraron las piernas, le agarraron los pies allá a Susi Love y Lolita Ángel. Y esperan las cuatro poderle hacer daño porque ha sido imposible hacerle algo el día de hoy a Kong Alvarado. Pero mira, ya está en el piso, ya se llevó algunas patadas y están intentando castigarla de otra manera. Ni siquiera pueden levantarla, imagínate. Oye, me gustaría platicarles también un poquito porque sería bueno. Oye. Pobre Princesa Azul, son como tres Princesas Azul. O cuatro. O cuatro. Y mira cómo levanta la Reina Obscura. Se está ensañando mucho con Reina Obscura. La azotaron. ¡Va a la segunda! ¡No! ¿La va a planchar? ¡No, no, no! ¡Que alguien le quite! ¡Ay, inteligentemente! Reina Obscura se hace para un lado. La levanta. Patada por enfrente, patada por la espalda. La Reina Obscura haciendo mancuerna junto con Princesa Azul. Llega Susi Ló. Bienvenida a Nación Lucha Libre. La primera lucha que tiene María desde Zacatecas. Y se estrenó saltándole a Kong Alvarado. Lolita Ángeles, la cuarta integrante que ya hemos visto en varias ocasiones en Nación Lucha Libre. Entre tres la tienen que mover. La ponen en el centro del ring. Y se están poniendo de acuerdo cada quien en una esquina contraria. ¡Cuatro patadas simultáneas! Tampoco, o sea, cuatro contra una, pues... Sí, esa ya es muy fuerte. ¿Pero qué va a pasar? Ya tiene la espalda plana. Le está contando Paco Rocha. Y a las cuatro se las quitó de encima. No, pues es que era de esperarse, ¿no? Creo que la fuerza que tiene Kong y las ganas que tiene de siempre triunfar, pues son impresionantes. Entonces, pues ni con las cuatro le fue suficiente. Ya la bajaron a patadas del ring. Pero a ver qué van a hacer, ¿eh? Porque yo veo muy complicado que puedan hacerle algo. Si no está ahí en el piso. Creo que es un poquito menos complicado cuando la tienen en la lona. Y ahí se la avienta a Reino Oscura. ¡Adiós! La mandaron hasta Rinside, a la primera fila. Y lo peor es que le cayó encima a Reino Oscura. Hay que destacar, por supuesto, el talento femenil que tiene Nación Lucha Libre. Cinco de las mejores luchadoras mexicanas están presentes en esta campal de guerreras. No sé cómo le va a hacer Kong Alvarado para levantarse y regresar. Mira, ya iba Reino Oscura, ¿eh? Ya iba Reino Oscura para arriba, que es la que hizo todo esto. La gente está feliz. La gente está muy contenta después de lo que acabamos de ver de Kong Alvarado. Y mira, allá arriba vemos a Susy Love y a Princesa Azul, que alguien tiene que ganar. Entonces, no pueden irse todas en contra de Kong. Vuelta tras vuelta. Las tijeras con las que termina la Dama de Seda. Princesa Azul detiene ante la Zacatecana. Susy Love, que ya había trabajado en territorio regiomontano. Posteriormente detuvo un tiempo su carrera y hace menos de seis meses regresó intensamente a la Lucha Libre para trabajar como lo está haciendo el día de hoy, aunque en este momento esté sufriendo. Bernardo, me encantó lo que dijiste. De las mejores luchadoras que estamos teniendo en Nación Lucha Libre, cada vez ha sido más constante. Hemos visto a Rosy Moreno, hemos visto a Dulce Sexy. Ahora vemos a Kong Alvarado dándole oportunidad a gente como Lady Flammer, como Reino Obscura, como Princesa Azul, como a Gatúbel, a Denebola, a Varonesa también. ¡Bien! ¡Cuánto talento femenil! ¡A María también! ¡A María, primero que nada! Ahí está Lolita Ángel castigando a Princesa Azul con esta patada que igual forma fue por un poquitito cerca de la ingle. Y ahí viene de nuevo, contra las cuerdas y a ver qué es lo que logra hacer, pero ya le voltearon la tortilla. Sí, pero Lolita tiene mucha experiencia. Lolita Ángel se las ingenia para hacer el giro, enganchar a Princesa Azul y casi la saca del cuadrilátero. Tiene muchos aficionados, Lolita Ángel. Y allá la patada, perdió mucho tiempo ahí coqueteando con los aficionados de las primeras filas. Y esto lo ha aprovechado Princesa Azul, que a patadas la quiere dejar ahí en la esquina, atrapada. Mientras tanto, es muy interesante ver alrededor. Con Alvarado está recuperando energía. Reina Oscura también está tratando de cazar cualquier ataque sobre quien sobreviva en este relevo. Y por supuesto, Suxilop también está tratando de recuperar un poquito de aire. Es la estrategia de cada una de las cinco luchadoras. ¿Sabes quién siento que faltó en esta batalla, Campal? Dulce Sexy. Creo que hubiera sido un buen regreso el de Dulce Sexy a Nación Lucha Libre. Y me encantaría ver a Dulce Sexy tarde o temprano contra con Alvarado. Porque Dulce en su momento, hasta la fecha, se convirtió en la cara femenil de Nación Lucha Libre. Reina Oscura comenzó a disputar ese lugar. Llegó toda esta camada de Lolita, Suxilop, Princesa Azul de Nébola, etcétera, etcétera. Y llegó para ponerle un estate quieto a todas con Alvarado. Con Alvarado contra Dulce Sexy sería muy bueno. Y este choque es de una rivalidad que ya había salido desde Lucha Time en Monterrey. Suxilop contra Reina Oscura. Se han topado más de cuatro ocasiones. Y ahora se topa en Nación Lucha Libre. Suxilop detiene, patada, al costado, repite la dosis. Va con una tercera, hacia la esquina, segunda cuerda, se impulsa, se agarra bien para terminar con la pasada. Marama al frente, se pone de pie Reina Oscura, va buscando el derribe, alcanza a conseguirlo. Hacia atrás, que va a ser cangrejo completo, sí, cangrejo completo. Le pregunta Paco Rocha si se rinde, le dice que sí, Reina Oscura dijo que no. Y ya está ahora Princesa Azul sobre el ring, pero Suxilop está enrachada y va a aprovechar este momento. Es que lo que comenta Roberto, es una gran oportunidad de estar presente en Nación Lucha Libre. Obviamente que viene con todas las ganas de destacar y dar la gran sorpresa y ganar esta campal de guerreras. Pero Princesa Azul también ha tenido mucha confianza en Rosa Driver. Con esto la azota en el cuadrilátero, tiene que llevarla a la espalda plana. No puede descantar victoria antes de tiempo, no puede celebrar un buen movimiento. Porque ya venía en camino Lolita Ángel, atacó por la espalda. Y ahora el problema se ha multiplicado para la Princesa Azul. Ahí le aplica la Gori, la levanta y la va a tratar de azotar, pero primero le mete un rodillazo. Parece que está noqueada Princesa Azul, va a llegar la cuenta, pero ya Reina Oscura es muy difícil realmente conseguir la victoria. Y más estando todas, creo que tienen que ir eliminando de una por una y asegurarse de que ya no suban al ring. Para poder que llegue hasta tres el conteo y poder tener la victoria. Este campal de guerreras se está convirtiendo en un verdadero espectáculo. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! De cuello la dejó caer. De cuello, literal. Termina en... Muy lastimada. Muy lastimada Lolita Ángel. Entra Susi Lop con cuentas pendientes ante Reina Oscura. ¡Uy! Antebrazazo, la derriba. Va a buscar el toque de espaldas. No, el movimiento de la casa. El moonsault de Susi Lop. El primero con la primera cuerda. Intenta, toque de espaldas. Una. Ya regresó con Alvarado. Ya subió con Alvarado y la gente enloquece. Hasta Paco Rocha le dio miedo. Del cabello. Del cabello la levantó y antes le dio un golpe en el estómago. Enloquece la gente. ¡No, bueno! Y la levanta una segunda vez. ¡Uy! Si acaso quedaba. ¿Quién la va a salvar? La van a salvar. Lolita se avienta también. Reina Oscura. Reina Oscura. Era el final para Tulsi Lop. Pero bueno, aquí es la manera en la que le quieren aplicar el suplex. Vamos a ver si puede. Lolita Ángel y Reina Oscura. No, no van a poder. Realmente se ve imposible. Le estrellaron de cabeza. De cabeza. De cabeza. Pareciera que terminó con un DDT en lugar del suplex. Tres segundos. Doble espalda clana para Lolita Ángel. Y para Reina Oscura, si no me equivoco. Dice que ganó. No, bueno. ¿Qué está pasando? Oye, esto nunca lo habíamos visto en ninguna... ¡Empate! Exacto. Y nunca habíamos visto una campal de guerreras, ¿no? Esto es una lucha muy real en donde cada una de ellas saca lo mejor que tiene. Y creo que habla mucho de la fuerza que le está dando Nación Lucha Libre al Poder Femenino. Hay mucho talento femenil. Marcó un empate. Marcó un empate y dice que sí, que están empatadas. Y así no se puede decir absolutamente nada, ¿no? Y digo, todos sabemos que pues la más fuerte ahí... Es con Galvarado. Es con Galvarado. Y hay que esperar a ver quién le viene a quitar este título. Y bien lo decía Roberto. Quizá Dulce, Sexy, Caterque. Porque... De inflama, reatúbela. Exactamente. Es la imagen femenina que teníamos, como bien lo dice, de Nación Lucha Libre. Pero pues hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Se van con el empate, no se van contentas. Entonces seguramente estarán esperando revancha. Sí, tiene que haber una revancha. Se han quedado inconformes con el resultado de las luchadoras. Pero hay muchísimo talento femenil aquí en Nación Lucha Libre. Así es que vamos a hablar muchísimo de estas guerreras aquí en movimiento. El Rosa Driver con el que parecía el final para Susie Love. Pero no le aplicó la espalda plana. Y eso le complicó mucho. Y después el buen ataque de Reina Oscura sobre Lolita Ángel. También parecía el final. Pero con la intromisión de todas. Era muy difícil que tuviéramos una sola ganadora. ¿Sabes qué estaría gustoso de ver después del día de hoy? Ve lo de con Alvarado. Levanta una vez. Trata de hacerlo. Vuelve a levantar. Y aplica ese bombazo hacia Susie Love. Este suplex que prácticamente termina dejándola caer de cuello. Me encantaría ver esta misma campal, pero que fuera la primer eliminatoria por el campeonato femenil del cual Alberto el Patrón ya habló. Que fuéramos directo. Y creo que hoy vuelve a quedar claro el poder de Con Alvarado. La fortaleza de Con Alvarado. Que a pesar de ser una mujer ruda que llegó a invadir nación, ahora se ha convertido en una ídola de la afición. Al final, el empate está claro. Susie Love y Princesa Azul. ¡Aquí tú! ¡Cállate! 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 ¡Qué barro! ¡Venden a respetarme todas! ¡No, no, no! ¡Para que me aprendan a respetarme! ¡Eres una profesional! ¡Tienes que hacerlo arriba del niño! ¡Eres una profesional! 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 Me quedé muy preocupado de la forma en la que termina la lucha con Con Alvarado, con ese DDT, que originalmente era un suplex, pero la terminan clavando con el cuello, se van los vestidores, y hemos hablado también, hemos hecho mucho hincapié sobre todas las dinastías que hay en nación, y pues al último la sangre llama la sangre. Lo que pasó en Backstage, Roberto, es un escándalo lo que está pasando en Nación Lucha Libre con la división femenil, todos quieren acabar con Con Alvarado. No fue suficiente lo que hicieron sobre el cuadrilátero, todavía quedaba un poquito más, y tuvieron que meterse varios hombres ahí a separarlas, porque creo que las mujeres tenemos la sangre muy caliente, somos muy pasionales, ellas son muy profesionales, pero yo creo que ya se salió de las manos lo que está sucediendo con Con Alvarado. Ya está imparable, y creo que sí necesita a alguien que le ponga un álbum. Mira, se metió a Aníbal Jr. a defender a Princesa Azul, obviamente son familia, se mete la máscara, te digo algo, y ojo con esto, y guárdenlo, y si quieren se lo enseñan a Aníbal, con Alvarado, puede hasta con él, con Alvarado, puede hasta con Aníbal, cara. No necesita que la defiendan. No necesita que la defiendan la máscara, por más dinastías que hayas.